¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal familia? Primera clase, ¿cómo están? Yo soy Javier. Estamos en el cumpleaños del señor Carlos, un regalo muy especial de parte de su familia. Hoy, 30 de enero. Vamos, acompáñenos. Sal. Sal, yo. Y voy a decir, hola, ¿qué tal familia? Yo soy Carlos. Estamos en el cumpleaños del señor Carlos. Sí. Ella es Johanna, mi Dios. Va. 3-1. Oh, no, 3. Hola,ior ce y yo. Vamos, vamos, vamos. Por favor that's all the ministry of the military. Entonces... Por favor, no. 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 Ciencias del arroco. No. No. Vamos, 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 vamos. San Javier, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi corazón y placer a felicitarte. ¡Gracias por ver el video! Hoy por ser día de tu saldo te venimos a cantar De parte de su esposa, de sus hijos, con muchísimo cariño Y bueno familia, es el turno de cantores Happy Verde Me acompaña un poquito ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo a Dios Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo a Dios Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que cumplas otra vez Que cumplas otra vez Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Las ratas yratas y latas y las flacas y gordas Y las chiquitas y casueras Y viudas y divorciadeitas Le encantan las chatas y caras bonitas Y yo soy el aventurero Hombre, jugador y chicharachero Pero voy sincero, sí señor, suénele El mundo me importa poco Me jodeme lo que quiero, soy un todo buen amigo Porque me lo prometo, yo Y yo juego barajas Y yo soy el aventurero Y a los suegros les respondo Que si traen a sus hijitas Las cuiden O... No, no, así es O yo, 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 yo No respondo, sí señor Eso sí me gusta ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando la mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Y me gustan Las alas y las chicas Las placas y gordas Las chicas solteras y vidas Y borchaditas Me encanta la chata de garbonditas Que tengan hermanos Que no es sencilloso Que tengan todos mis caras Me encanta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Re vacilador Y nosotros somos el mariachi Juvenil De la clase Y hasta luego Mis partes Ay, nos vemos Aventurero Dios Y el aplauso bien bonito por favor, claro que sí Le hace falta un beso Continuamos con bonitas canciones Y ahora para que la cantemos todos, ¿listo? La palma, y la palma, y la palma, y la palma, y la palmar El trabajo está tarde para que a ella no le falte nada En el sonido de amor ella la espera enamorada Él a veces no olvida de las fechas importantes Las facturas la espera y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella le quiere decir Y ella quisiera decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalle Que le hable de amor Él conoce bien cómo ganar su corazón Y hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Él no tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella le quiere decir Y ella quise decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalle Que le hable de amor Él conoce bien cómo ganar su corazón Y que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposa Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Que resuene las trompetas Este show va a comenzar Allá Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta amor Y el aplauso bien bonito Sobrevivir Bueno Pero antes de continuar Por supuesto Llega el momento especial Emotivo Vamos a escuchar Las bonitas palabras De alguno de los presentes El hermano El hermano Eso Cuartos un aplauso para la hermana ¡Eres uno! ¡Eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Me he respiro! ¡Pasa! Vamos por el momento. ¡Ahí, pero tu reto! ¿Tienes ahora? ¡Reto, reto, reto! Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Y tú? ¿Probando por mano? Bueno pues nada 40 años Bueno Pues no me lo esperaba Pero chévere que estemos compartiendo Digamos que en familia Independientemente del tema Del confinamiento que estamos pasando Pero es algo Puede ser poquito Pero muy agradable Importante que todos Hicemos bien de salud Importante que también Ya cumpliendo como 200 años Pues por lo menos Subsista un poquito Pero pues ahí se va Le agradezco de todas formas también por la invitación Tanto a Carolina como a los niños Y pues nada Que lo disfrute, que siga cumpliendo Muchos años más Y que Dios lo bendiga Hoy y siempre Y pues es una gran persona Una persona muy humana Muy humilde Y que de verdad Le agradezco mucho Por cada momento Y cada experiencia también Cada enseñanza Que eso la verdad Es muy importante Y pues he aprendido Muchas cosas también de él Listo, muchas gracias ¡Bravo! Y yo he probado y dice Hola, hola, hola ¿Cómo te llamas? Te lo suelten, te lo suelten El matrimonio lo aplazaron para el 3 de febrero Entonces es así ¿Le quedó? Eso, le quedó bonito Sí, sí, sí Pensé yo Bueno, la siguiente canción por favor Para que brindemos todo Por favor Destapen una cervecita O si vuelve otro whisky O nuestro cumpleañero Todos a brindar ¡Ay! ¡Mamacita! ¡Mamacita! Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado No creí Que pudieras sobrevivir Pero en las noches que pasé Tan preocupado por tu amor No vi tu error Me he sobrepuesto Y así te aprendí a vivir Volviste a mí Pero da vuelta Que ya no eres Bienvenido nunca más Fuiste quien me dio esta herida Y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Me equivocas Ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Vuelvo a vivir Sabiendo amar Y a mi suerte cambió Puedes contar que para siempre Te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida De esa pena que lloré Y viviré Porque otro amor Llego con fuerza Para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que expresar Lo hace saber Que no hace falta Sin ti sobreviviré Y ahora es para la bullita Sentí lástima de mí Hasta lloré Y hoy me avergüenza Y hoy me avergüenza Saber que tanto te amé Y viviré Porque otro amor Llego con fuerza Para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo hace saber Ya no hace falta Sin ti sobreviviré Ya no hace falta Sin ti sobreviviré Si señores El aplauso es para ustedes Por supuesto Bueno, continuamos Con lindas canciones Claro que sí Algo de Jesse Uribe Y esta la cantamos todos Listo Eso, preparadísimos Y dice ¿Y dónde están los que se la van a pegar Hasta la noche la uña? Como sí He decidido Terminar Lo nuestro Amigo Y hace daño A nuestras vidas Esta relación Prohibida Y cuando Me atrevo a hablar Pa' cortar Con esta historia De amarnos A la escondida Pero te veo Y se me olvida Y como dice Que el corazón Es que No puede parar De amar Por ese Pecado Que me lleva Al infierno Y a la dicha Y a menos más Besar Los labios Sin parar Y lloramos Borrachitos De pasión Cuando Erdemos El amor Tu y Dios Y lo santo La persona De mi Y lo santo Y cuando Me atrevo a hablar Pa' cortar Con esta historia Con esta historia De amarnos A la escondida Pero te veo Y se me olvida Y el corazón Es que No puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Que me lleva Al infierno Y a la dicha Y como dice Y a menos más Besar Los labios Sin parar Y lloramos Borrachitos De perdión Cuando Hacemos El amor Tu y yo Tu y yo Eso es el aplauso Para ustedes Y continuamos Ahora que sí Con la fiesta ¿Qué es lo que dice? El Brasiloco Quiere bailar El Brasiloco Quiere bailar Quiere bailar Pero no hay pareja Quiere bailar Pero no hay tío El Brasiloco Quiere tomar El Brasiloco Quiere tomar Quiere tomar Pero no hay tequila Y quiere tomar Pero aquí no brindan Y la ventrilla De la vida Y así Va 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 Tu me traes Un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando ¿Qué quieres Y pa' cuándo? Así estoy celebrando Que me he vuelto Un poco loco Bueno Damas y caballeros En este momento Presentando el show De zapateo Del mariachi Juvenil de la clase Por supuesto Claro que sí Para que se lo memorice Es el momento Donde pueden grabarlo Para los estados Ahí va segurito Sí señor ¿Qué dice? Palma Palma Cha 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 Y así estoy celebrando Que me he vuelto Homocrata Camarra de carro Camarra de carro El aplauso bien bonito Por favor Que se escuche Claro que sí Un aplauso por favor Para el cumpleañero Por supuesto Bueno Somos el mariachi Juvenil Primera clase Realmente Encantados De estar aquí Compartiendo con ustedes Te hacemos entrega De este bonito recordatorio Hasta una próxima oportunidad Dios los bendiga Y cha Cha Claro que sí Vamos con la última canción Por supuesto Qué bueno que me acordó Ya se me había olvidado A ver Vamos con la última canción Una canción que ya se deben escuchar De pronto Uy De pronto algo para cantar O de pronto algo de amor También podría ser O algo para bailar Un ratigo Quien sabe De pronto En tu día El ausente Mi razón de ser Una canción bien bonita Por supuesto O de pronto Mujeres divinas Mátalas El camino de la vida El ausente Claro que sí Pero me lo sacan a bailar Todas las damas Y todos los caballeros Me sacan una No me voy a bailar Todos los caballeros Me sacan una No me voy a bailar Todos los caballeros Me sacan una No me voy a bailar Todos los caballeros Me sacan una No me voy a bailar Y me lo sacan una No me voy a bailar Listo Bailando Bailando Eso El que no saque Mujera a bailar Tiene penitencia A ver A ver A ver Sáquenme una dama Sáquenme una dama Se las presento Eso Que tal sea su noche Y encuentra De la verdad Su vida Yo vine de donde andaba Se me concedió volver Y a mi ser me aseguraba Que no te volveré a ver Parece esa manbolita cortada al amanecer Parece esa manbolita cortada al amanecer Y eso La palma Y la palma Y la palma Todo el mundo Pa 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 Si por qué vengo lejos Me niegas la luz del día Se me sequía tu esperanza Le pasó lo que era mía Por andar en la parranda Perdi un amor Que tenía Por andar en la balanza Perdi un amor Que tenía Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares y amigos No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariach Juvenil Primera Clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Vamos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariach Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariach Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar